La posibilidad de una sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica en la región Brunca comenzó a dibujarse luego de la visita de Julio César Calvo, rector de esta institución, la semana anterior para reunirse con funcionarios de la Municipalidad de Pérez Celedón. Nos visitó el señor rector del Instituto Tecnológico, eso pensando en el cumplimiento que hay de una legislación en cuanto a lo que es el Fondo de Transferencias de Educación Superior, o sea, lo que es el FES, y que implica que para efectos del Instituto Tecnológico, en el caso de nuestra región, región Brunca, región sur, debe haber una sede como tal del Instituto Tecnológico. Así que, pues, en virtud de eso, invitamos al señor rector a recorrer un par de propiedades aquí en el Cantón de Pérez Celedón que nosotros tenemos disponibles. Pero pareciera que la propiedad que está en las cercanías de la nueva delegación de la Fuerza Pública es la que más le llamó la atención. Popularmente la que se ubica contigua al Ministerio de Seguridad Pública, donde recién acaban de construir los señores del Ministerio de Seguridad Pública, es una propiedad ahí de las tantas, porque ya se ha vuelto un complejo institucional, gubernamental muy importante, así que, pues, le damos una forma muy bonita a ese sector. Aproximadamente ahí tenemos una propiedad de unos 20 mil metros, casi ajusta a los 20 mil metros, que cumple con las condiciones que requiere el Instituto Tecnológico, porque ellos requieren al menos 10 mil metros para hacer la construcción respectiva. Así que, pues, hicimos la visita sobre ese sitio. De igual manera, hicimos una visita acá por el sector de Monte General, casi prácticamente detrás de Monte General, ahí tenemos una propiedad de casi 40 mil metros, está un tanto, está prácticamente a 800 metros de la Interamericana, está un tanto más adentro, las condiciones de topografía son un tanto más planas, sin embargo, bueno, está un poquito metidita adentro. Los estudios técnicos se iniciarán. Para el alcalde hay buenas opciones y razones de peso, que podrían inclinar la balanza para que una sede del TEC se establezca en el Valle del General. Tiende a ser muy viable, sí queda claro, y eso es importante, ¿verdad?, en cuanto a la expectativa que pueda tener la población de que ellos van a iniciar el estudio técnico como tal, ¿verdad?, que pueda justificar el hecho de que se ubique acá en el Cantón de Pérez Celedón. Hay un tema importante de población, hay un tema importante de demanda, hay un tema importante, digamos, de lo que es el hecho de que muchos de nuestros estudiantes en el Cantón de Pérez Celedón estén en el Instituto Tecnológico, así como un margen importante del sur. Eso implica también hasta ahorros, inclusive, para el propio tecnológico de aquellos estudiantes que ya no sería necesario albergar. El uso en residencias estudiantiles es bastante alto, tanto en Cartago como inclusive las demás sedes, en especial en San Carlos también. La idea es que todo marche a buen paso y se logre la llegada de esta institución universitaria. Eso es parte de lo que queremos. Nosotros en esto queremos ir rápido, ¿verdad?, queremos ir, que cada uno de esos estudios técnicos, como en su momento lo hemos hecho con otras instituciones, pues sea un instrumento que se tenga cuanto antes. Ese va a ser un insumo sumamente importante para la toma de decisiones por parte del propio tecnológico. Yo creo que, y nos contaba los señores, el señor rector, que en el caso, por ejemplo, de la sede de Limón, que recién se había aprobado, pues llegaron allá sin terreno. Bueno, ya aquí tienen un insumo importante que es el terreno, un terreno municipal. No tienen que pensar en lo que es la disposición del terreno, lo estamos disponiendo por parte de la municipalidad y yo creo que eso es un gran avance. Recordemos que esta es la característica nuestra, ¿verdad?, no solo pedir y decir, vean a ver dónde se ubican, no, vamos de una vez con el tema, con la solución principalmente del terreno. El TEC tiene sedes en Cartago, San José, Alajuela, San Carlos y Limón.